Hubo un avance por parte de su bloque en un proyecto que tenía que ver con un lomo de burro en la zona más precisamente de la margen sur. Así es, en las recorridas que realizamos en todos los barrios de la ciudad, por ahí el pedido más frecuente que recibíamos en esta zona tenía que ver con los dos reductores de velocidad, que más que reductores eran dos obstáculos que había en el medio de la calzada, que detenía el tránsito y congestionaba muchísimo el tránsito vehicular de ese lugar y además producía roturas en los vehículos. Hemos recibido a trabajadores de taxis, de remises, de transportes escolares que nos traían los informes que hacían en los talleres y que estaban cambiando cada 15 o 20 días los bujes o amortiguadores. Era muchísimo, no se podía seguir sosteniendo ese tipo de reductora. A lo que decidimos presentar un proyecto de ordenanza, se aprobó en la última sesión del día jueves y el municipio enseguida se puso en contacto con nosotros y creo que el día de ayer ya comenzaron con las obras, retiraron los reductores de velocidad y van a poner los reductores homologados, que son los amarillos con negro de material polietileno. Así que muy contento por haber logrado esto, que fue una iniciativa de nuestra banca. Gracias.